El Ángel de la Noche para ustedes Gracias Hay mucha gente que me vino a prevenir Que no sería feliz llevándote a mi lado Hay mucha gente que me vino a aconsejar Que caro iba a pagar haberme enamorado Pero mi barca de papel supo librar La tempestad del odio y la mentira Para llevarte un corazón de amor Para llevarte un mundo de ilusión Que bien lo merecía Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa que critiquen y reprochen Porque me enamoré de ti De un ángel de la noche Ninguno sabe que conozco tu verdad Por eso te amo más Pues sé cuánto has sufrido Alguien también Que bien lo merecías Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa que critiquen y reprochen Porque me enamoré de ti De un ángel de la noche Continuamos con los rancheros Los viejitos pero bonitos